Hola chicas, chicos, buenas tardes. Estáis en el canal de Encarni 1969. Vengo con un vídeo de una compra que acaba de hacerme mi Dani. Mi Dani es mi hijo. Aquí en San Enrique, aquí cerquita. Y quiero mostrarla porque menuda comprasa me ha traído por el precio que le ha costado. Menuda comprasa. Muy variado. Aquí lo que pasa, lo único que no tienen es fruta fresca. Ni pescado fresco. Es lo que no tienen. De lo demás, todo lo que tú quieras. Pero menuda comprasa. Ahora os voy a mostrar poquito a poco. Me voy a poner mi jafa. Mira, estoy súper cómoda hoy. Hoy el maquillaje es súper rápido. Máscara de pestañas. Es la waterline un poquito pintada con, bueno, pintada con negro por dentro. Mi labial, que es este. Me voy a poner las gafas un momento. No tengo ni coloretes puestos siquiera. De la marca Dona. Lictis permanente. Uno con veinte me costó. Este es mate, mate, mate. Este no transfiere con la mascarilla. No transfiere. Si tú, a ver, me lo, yo me lo noto un poquito mate. Me lo noto un poco resequito. Pero si quiero que no, no tomelo tan reseco, me puedo poner un bálsamo de bajo, un cacao de bajo. Y nada, perfecto. Por uno con veinte. El número cinco. Espero que lo veáis bien. Mira mis uñas. Ahora os comentaré un par de cositas que en el video anterior. Os hice el video del fortalecedor. ¿Cómo es el fortalecedor, endurecedor? Para nuestras uñas en casa. Un fortalecedor. Endurecedor casero en casa. Que nos va a salir por dos. Por dos céntimos, vamos a decir así. Súper, súper locos. Y me está funcionando a mí, a mí. Yo estoy hablando por mí. A mí me está funcionando de maravilla. Es un producto buenísimo. Por eso yo quería compartirlo con vosotres, con vosotros en mi canal. Se acabaron uñas partidas, quebradizas, a capas. Se terminó. Mira, este es el labial. ¿Veis? Viene con su brochita. Es muy cómodo para maquillar. Muy cómodo. A ver, ¿qué más? La máscara de pestañas llevo esta de Benefit. Que es la primera vez que la he usado. Yo no sabía ni que tenía esta máscara de pestañas. Es negra. Es un tubito pequeño. Es así, el cepillito. Así larguito, estrechito. Muy cómodo. Así dobladito. Y súper cómodo para maquillarte las pestañas. Os voy a mostrar el resultado. Me ha dejado unos pestañones súper largos. Con volumen. Me ha encantado. Yo no sé la máscara de pestañas esta como el precio que tendrá en el mercado, en las tiendas. Yo no lo sé. Supongo que será cara. Me imagino. Pero vaya buenísima. Se la podía ver yo trincada. Vamos. Con los ojos cerrados. Os iba a comentar que no se me olvide. Un momentito. Mira aquí tengo la base. La base quad. De Mercadona. Pero podéis usar la que queráis. Se seca súper rápido. Seca rapidísimo. Eso sí. Tiene. Esta ventana sí la tiene. Que te la pones. Y se seca súper rápido. También te sirve como base quad. Cuando te vas a pintar las uñas encima. O te vas a hacer... Con el esmarte semipermanente. También te sirve como base. No hay problema ninguno. Vamos. Más barato. Imposible. Muchacha. Probarlo. Probarlo. Hacerlo en casa. ¿Eh? Yo recomiendo. Que se quitéis. El brillo. Mira como yo lo tengo ahora mismo puesto. Que se quitéis el brillo. Mirad. Como tengo ya mis uñas de larga. Se quitéis el brillo. Con acetona. Esperad. Un momento. Con quitarmarte sin acetona. Este es de Deli Plum. Pero bueno. El que tengáis en casa. No tiene que ser de Deli Plum. Ni de ningún sitio. Con unos disquitos de algodón. Los que tengáis de estos que no tienen pelusas. Y súper bien. Una vez que se pongáis. Una vez que se quitéis. Quitéis el esmarte de las uñas. El brillito. El endurecedor. Fortalecedor. Súper locos. Y súper efectivos. Os lo digo yo. Que es súper efectivo. Si sois constantes. Desde luego. Si queréis que el producto lo haga todo solo. No. Si sois constantes como yo. Vais a ver la diferencia. En un día o dos. Vais a ver. Vais a empezar. A notar la diferencia. En vuestras uñas. Una vez que se quitéis el brillo. Con el quitasmarte. Yo lo que hago es que me lavo las manos. Con agua mismo me las enjuago. Para quitarle residuos. Restos. O las sillas del quitasmarte. Te las lavas muy bien. Te las va tus manos. Te las secas. Cuando tú ya notas. Que tú tienes ya tus uñas. Por el interior y por fuera. Que las tienes ya sequitas. Bien sequitas. Pues te pones. ¿Eh? La base endurecedora. Fortalecedora. Hecha en casa. Tenéis que dejarlo. Una vez que hagáis el producto. Tenéis que darle un reposo. De 24 horas. Para que empiece a hacer efecto. Tenéis que darle un reposo de 24 horas. Antes de empezar a poneros la base. ¿Eh? El endurecedor. Fortalecedor. ¿Vale? Yo creo que lo estoy dejando muy claro. Mejor imposible. Os va a encantar. Ya me lo dejaban en comentarios. Y eso lo hacéis en un momento. El aceite de resina. Acordaros. Que lo compré. En un herbolario. Aquí. En Estepa. Me sale por 5 euros y poco. Trae una cantidad muy buena. ¿Eh? Con ese bote. Tengo que pase. Uf. Yo que sé. La de. Bote de. De fortalecedores. Y endurecedores. Como lo queráis llevar. ¿Eh? Yo paso un montón. Y. 5 gotas. Lleva 5 gotas de aceite de resino. Y 5 gotas de aceite. De oliva virgen extra. Y 3 clavitos de comer. Pero que lleva la florecita. No que lleve el palito. El palito solo no. Que lleve también la florecita. ¿Eh? Venga. Seguimos. Bueno. Vamos a empezar con la compra de. Aquí de San Enrique. Mirad. Que he puesto la bolsa. Que vais a ver que compra. ¿Veis? ¿Veis? Estoy grabando con el móvil. Porque estoy teniendo problemas para pasar los archivos de la cámara de vídeo al ordenador. No sé qué es lo que ocurre. Y como mi hijo el mayor, mi hijo Samuel no está aquí. Está trabajando fuera. Así que antes sí contaba con el palazo de los archivos y para todo. Pero ya no. Y mirad. Y también está ahora el ajelito. Me ha ocupado con la. Con. En el instituto. Está también la autoescuela. Luego yo sí lo mando a hacer algunas compras. Una cosa. El ajelito. Está también me ha ocupado. Y no puede estar tampoco pendiente a mí. Si yo quiero subir contenido en YouTube. Me lo toca averiguar. Lo que no puedo suponer. Es la intro. De mi canal de Encarne. En 1969. Al principio del vídeo. Pero bueno. Eso da lo mismo. Eso no importa. Mira. He comprado esta cara de mascarilla quirúrgica. Tres capas con goma pone. Trae 50 unidades. Mira qué caja. Son de estas azulitas. De estas azules. ¿Veis? Hombre. Son las mascarillas más básicas que hay. Pero bueno. Son las que llevamos comprando. Desde que empezó la pandemia esta. A ver. La mascarilla me ha salido. Para la caja. A 2,99. 2,99. Mira. Galletas Oreo que se ha traído a mi hijo. Dos cajas. Para él. Porque a mi marido y a mí no nos gustan. Mira. Mira. Dos cajitas de galletas Oreo. La ha salido cada unidad a 1,49. Estoy mirando el ticket que lo tengo aquí. Muchachos. Os recomiendo que hagáis el fortalecedor, endurecedor para vuestras uñas. Que vais a ver las diferencias. Vamos. Vais a estar encantadas. Vais a estar encantadas. Vuestras uñas van a dar un cambio grandísimo. Tenéis que estar poniendo el endurecedor, el fortalecedor durante una semana. Todos los días. Que te viene bien por la mañana, por la mañana. Que te viene bien por la tarde, por la tarde. O por la noche a la hora que te venga bien. ¿Eh? Todos los días. Durante 7 días más o menos. 7 días, 5 días. Más o menos. Yo empecé el jueves pasado. Hoy en martes. Estaba un par de días más o tres. Y ya está. Y una vez que tú ya has estado de tratamiento. Eso es un tratamiento para tus uñas. Una vez que tú has terminado el tratamiento de 7 días. ¿Ves? Pues tú ya te puedes pintar tus uñas como tú quieras. Primero ponte tu base toscuad. Tu base cuat. No toscuad. Tu base cuat. Antes de poner tu esmarte. Sevis permanente. Permanente. Un esmarte normal. O si te quieres arreglar tus uñas. Con poligel. Con acrílico. Con gel. Eso ya es independiente de cada persona. Como quiera. ¿Vale? Y vamos. Vais a ver la diferencia. Una vez que se quitéis los productos de las uñas que se pongáis y lo que se hagáis en las uñas. Pues empezáis otra vez el tratamiento del fortalecedor o endurecedor por vuestras uñas. Para que se vayan regenerando. Que siempre se quedan más finas. Más débiles. Pues empecéis con el endurecedor y todo. Eso es buenísimo. Mira muchachas lleva aceite de resino y aceite de oliva virgen extra. Mira si lleva hidratación la uña. Es buenísimo para nuestras uñas. Es muy sano. Mirad. Seguimos. En el rollo más corto de cena. Pero yo lo que quiero que os enteráis muy bien. Porque ayer final no pude grabar más rato. Y explicaros más a fondo como os estoy explicando hoy. Tuve que dejar de grabar más tiempo. ¿Vale? A ver. Las patatas. Eso me diría. Yo sé. Uy perdón que os tiro. A ver si las veo. Debo patatas a 75 céntimos el paquete. A ver que cantidad trae. Si las veo. Bueno es un paquete. Más o menos normal. Son sin gluten. De la marca Ayala. De la marca Ayala. Pues no veo ahora que mi mamá. Ah. 115 gramos trae. 115 gramos cada paquete. Es que nos gustan mucho esas patatas. Se han traído tres patatas de toallitas que les he dicho traete. Que no nos falten toallitas en casa. Mira. De la marca Ayala. Que estamos bien para lo que es. Muchacha. Aquí no nos vamos a andar con tontería. Con pamplina. Con chuchurro. Las toallitas. Voy a decir el precio. Toallitas infantiles son a 1.55. No están muy económicas. Pero voy a deciros la cantidad de toallitas que trae. Trae 100. La de Mercadona trae 75. Este paquete trae. 25. Creo que son 25 toallitas más. Sí. 25 toallitas más. Que es la de Mercadona. ¿Eh? Súper bien. La de Mercadona te sale por unos 25, unos 30 o por ahí. Estas salen muy más baratas. Y son de un tamañito muy bueno también. Mira. Se han traído bien vuestras dos nada más. Ahí están los otros dos. Dos. Cuatro botes de garbanzos. De la marca Ayala también. Digo trete. Cuatro botes. Que yo me gusta tener siempre para los cosillos y para todos. Para todos. Un paquete de cerveza de seis unidades. ¿Veis? También. Dos docenas de huevos. Que no me quedan. Me he quedado hoy sin ninguno. Estos huevos. De la marca. Francisco Zambrano. De la granja Francisco Zambrano. Son buenísimos. Pone huevo. De primera calidad natural. Siempre. Son soja, maíz, trigo y cebada. De la granja de andalucía. Los huevos estos son muy buenos. Los recomiendo muchísimo la verdad. Y los tamaños muy buenos. Son gorditos. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me quede nada. Ah. Esperad. Se me muestra la. Que ha estado la carne. Que le he dicho. Llegate a la carne también. Te trae. Que lo voy a hacer para esta noche. Se ha traído dos chorizos. Así en entero. Pero esto yo con los troceos. Yo lo meto en el cogelador a trozos. Y nada más que tengo que echar mano. No los meto así. Así no. Los parto. Mmm. Y se ha traído alitas. De pollo. Dos kilos. Ya limpita. Que le he dicho. Dile a Ana. Que te arregle las alitas. Que le quiten las alitas. ¿Dónde no lleva la carne? Eso es todo carne. Ahora las voy a hacer. Hasta noche con las cenas. Que a mí me habían empezado a trabajar. Pero. Da la casualidad que vine esta noche. A casa a dormir. Se ha traído dos bolsitas. De carne de mejillón. Que le dije. Gadego pone. También. Mirad. Es que me gusta tener siempre. A ver si veo. Se ha traído dos martinitos también. A ver. A ver. Carne de mejillón. A 1.85. Que les quiero decir el precio. 1.85. Trae 180 gramos. Cada paquete. Se ha traído dos preparos de paella. Que son buenísimos. Que son buenísimos. Trae calamares. No se veáis. Os muestro otras cositas. A ver. Se ha traído dos bolsas. Oye. Yo no sabía. Como era de grande. Porque a veces tienen estas. Otras veces tienen otras. Almejas blancas. Almejas blancas. De almejas blancas. Son muy buenas. No tienen tierra. Yo siempre las pongo en avasal. Un rato antes de usarlas. Venen congeladas. Muy buenas. Muy buenas. Almejas enteras cocidas. Congeladas. Buenísimas. Yo las gasto muchísimo en mi casa. Un momentito. ¿Vale metiendo el cogelador? Mira un momento. Anoche mi cena fue. Apolo. A plato. Preparado. Listo para consumir. Que trae pulpo. Trae langostinos cocidos. Mejillón cocido. Palito de subrini cocido. Todo viene cocido. Esto. Con una poquita de cebolla fresca. Picadita. Un chorrocito de vinagre. Sal. Aceite de oliva virgen extra. Mirad. Esto es una maravilla. Maravilla. Y más sano imposible. Más sano imposible. Y el coelólico. No está tampoco muy caro. A mí me salió. Llego en día. Dos euros. A tres euros no me salió el paquete. Vamos. ¿Qué más? Voy a meter los mejillones. En el cogelador. Te voy a mostrar una cosita. Que me han traído hoy. Por ser clientes. De la página de salud al día. Me han traído hoy un regalazo. Me han traído un regalazo. Por ser clientes. Por ser clientes. De la página de salud al día. Que les hemos comprado muchísimos productos. Para la casa. De corchones. Un colchón que compró mi marido. Para ponerlo en lo alto de tu cama. Atenderte. Te hace masajes. En el cuello. En las pardas. En los brazos. También compró otras cosas. Unos masajadores. Para darte masajes. En los músculos. En los brazos. En las rodillas. Si te duelen. En los músculos. Te abrochas así. Te da masaje en las piernas. Somos muy buenos clientes. Tenemos muchísimos puntos acumulados. Y nos han traído. Una sartén de regalos. Lo habían mostrado ahora mismo. Una sartén que estaba lograda. Unos 40. 40. Y al huevo. Pero os digo una cosa. Tengo otra. Porque esto ya pasa ya hace un tiempo. Bueno. Por lo menos un año. Dos años. Hace que me regalaron una. Buenísima. Buenísima. La recomiendo con los ojos cerrados. Y la sartén de mi hijo. También. Dos rollos de sevilletas. De la marca Niki. ¿Veis? Limón pobre. Pero vaya que esto no huele a limón ni nada. Buenísima. Estas sevilletas son buenísimas. Son muy buenas. A ver. A ver por aquí. Te trajo también dos barras. Aquí está. A ver. Si veo yo. A ver. El garbanzo está rosado. 59 céntimos. El bote. Pan barra. Las dos barras han salido. A 65 céntimos. Las almejas han salido. El paquete. A 2,85 cada bolsa. Pero usted debe visto el bolsón. Ahí hay almejas para un mes. Vamos. Las alitas han salido. El kilo. A 2,26. El chorizo ha salido. 3,89. Las dos ristras de chorizo. Ha salido. 3,69. Ya tenemos nosotros el chorizo por unos días. El preparo de arroz. Para la paella. 3,35 cada bolsa. Vamos. Que por 9,10 euros. Si le pases un arroz. O una guiso. O una fide guau. Que tú quieras. Que te mueres. Y no necesitas ponerle nada más. Porque es que trae muchos langostinos. Muchos mejillones. Muchas cositas buenas. Muchas cositas buenas. Calamares. Botas. Muchas cosas. Mira. La cantidad. Ha sido. El precio total ha sido. 50,45. Vamos. Mira qué precio. Mira qué precio. Espero que lo veáis bien. Vamos. Por 50,45. Estupendo. Vamos. Estupendo. La compra buenísima. Y ahora voy a mostrar. El regalito final. Mira. Aquí le tengo puesto. Porque ya se lo he quitado. La bolsa. Venía aliada en esta bolsa. Mira. La sartén es. De cobre. 28 centímetros. Sirve para gas. Para electro. Placa de inducción. Para vitrocerámica. Para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Y para el horno. Para el horno material. Aleación de aluminio. Revestimiento interior. Dos capas de revestimiento cerámico de color cobre. Revestimiento exterior. Pintura resistente al calor de color cobre. Pero son 2,5 milímetros. Pero son 2,5 milímetros. La mango de acero inoxidable. Acto para horno. Mira. Esta es la sartén. Mira. Mira qué cosa. El tamaño que tiene. Que es una sartén. Vamos. Es una sartén buenísima para las tortillas. Lo asado. Se asajea estupendamente también. La comida asada. Lo que es el pescado. Filetito de pescado. La filete de carne. A la plancha. No dándole. Yo. A mí es que no me gusta abusar de estas cosas. Eh. No me gusta ponerla a tope de fuego. Y lo dice. Que no se dé. No se recomienda. Subirle y bajarle la potencia de la luz. Eh. Que tenga contraste de luz. Eh. Eh. De este. Una vez que tú enciendes la placa de inducción o la vitrocerámica. Que la mantenga más o menos a ese nivel. Que la pones en el 5. En el 5 todo el tiempo. Que no la pongas en el 5. Luego la pones en el 8. Luego la pones en el 10. La pones. No. La subida de tensión. Pues no le vienen bien. Pero. Maravillosa. La recomiendo muchísimo. La verdad. Pues ya está. Espero que os guste el vídeo. Decidme abajo en un comentario. Que os ha parecido. Decidme abajo en un comentario. Como os ha parecido. Ya me pondría abajo en un comentario. También sobre. El. Fortalecedor. Endurecedor. Casero. Hecho en casa. Pues nosotras mismas. Que nosotras somos molistas. Y sabemos hacer de todo. Y si les podemos ahorrar unos euritos. Mejor que mejor. ¿Eh? También. También. Y por probar no se pierde nada tampoco. Te sale tirado de precio. Mira. Pues si te cambian tus uñas. Pues mira que bien. Porque yo he visto productos. Por Amazon. Que yo estuve todo el día de pasar. Queriendo comprar un. Endurecedor. Fortalecedor. De la. De la. De esta legana. Que no me acuerdo. Como se le dice. Hablaban maravillas. Pero también hablaban cosas. Decían que si. Que había gente. Que se lo ponían. Que le quemaba la uña. Que le dolía. Que con este producto no. Con esto. Que yo he preparado. Con esto. No le dolen las uñas a nadie. Con esto. No le dolen las uñas a nadie. Porque por lo visto. Algunos productos. Que venden por internet. Llevan formol. Formol. Y eso es fuertísimo. Para nuestras uñas. Esto no. Esto es natural. Como la vida misma. Aunque ya me dirían. Un comentario. Venga. Suscribiros. Si no estés suscrito. Venga. Dale desde arriba. Compartir el vídeo. Que todas y todos. Aprendan. Estos trucos. Buenísimos. Baratísimos. Y. Todo. Lo que terminenísimo. Pues eso es. Quiero mucho. Ay. Mis niños. Mis niños. Los quiero.